¡Soyores, buenas tardes! Aquí estamos. Hoy es martes. ¿Marte qué? ¿Marte 7? ¿Marte 7? ¿Qué es lo que es Marte? ¿Marte qué? ¡Ay, hombre, díganme! ¡Seis! ¡Ah, seis! Me dicen por aquí. ¡Seis! Nada más seis. ¡Marte 6! ¡Marte 6! ¡Ay, yo creí que ya estábamos a siete! ¡Déjame! ¡Ay, Dios mío! ¡Seis de diciembre! ¡Ay, Dios! Pero yo creí que era siete. ¿Por qué esto va huyendo? Pues no, seis. Bueno, esta tarde yo quisiera presentarles varias cosas. Comenzando por esta. ¡Ay, yo creo que llegaron una gente que viene para acá! Esto salió precisamente el 3 de diciembre, sábado. Defensores de derechos humanos solicitan al gobierno diálogo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que el gobierno vaya con ellos a dialogar, a enfrentarse frente, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte de la cual nosotros no somos miembros. Que eso fue Flavio Darío Epinal, que ahora está en la consultoría. Yo no sé por qué, porque él es un agente de Lionel. Y lo pusieron en la consultoría jurídica. Pero está bien. Lo he hecho muy preparado. Tan preparado que nos metió de fly en la Corte Interamericana sin pasar por el Congreso Nacional. La Corte Interamericana de la OEA, la que nos ha condenado por todas partes. Porque en esa Corte Interamericana los haitianos tienen su lobby y los extranjeros de la OEA, de la que se yo cuánto, ellos buscan un canadiense para que venga a hacer las investigaciones. Un canadiense que no sabe nada de nada. Ni del país, que nunca ha venido a este país. Algo así. O nos lleva a México. Con aquel haitiano que la gente de Flaxo llevó a Haití, ¿se acuerdan? ¿Eh? Winé. Winé. ¿Era qué se llamaba? Yo no me acuerdo. Que la Junta, Roberto Rosario en la Junta, lo denunció y lo demandó. Por eso es que le quitaron la visa a Roberto Rosario. Un hermano de chocolate y de poca. Un hermano de chocolate y de poca. Ajá. Oye. Entonces, Flaxo, Willy, que tú sabes de eso, Willy Lozano, tú sabes de eso. Lo llevaron a México a decir que él era dominicano. Y yo soy hermano de que si yo quiero ir de para... Y tú esos hermanos que él señalaba, usted no es hermano nuestro. ¿Quién diablo es usted? Usted se aparecía en la casa de mi mamá, de nuestra mamá, y le dábamos la comida. ¿Quién es usted que dice que es hermano de nosotros? ¿Tú ese lío? Esa es la corte interamericana allá en México, el tigre ese, que yo creo que después dijo allá en México. Bueno, pues si no soy dominicano, entonces soy mexicano. Y debo ser familia de Pancho Villa. William Ferreira, Winné. Winné, William Ferreira, Winné. Que a él le estaban... Flaxo, ¿sabe eso? Y ahí fue esta muchacha que es antropóloga, qué sé yo. Taíra, creo, Taíra. Taíra, creo que fuiste también allá a México en las acusaciones contra el país. Entonces, estos señores, oigan lo que dicen. Organizaciones de dominico haitiano. Ustedes no son dominico haitianos. Ustedes son o dominicanos o haitianos. Punto. O dominicanos reconocidos, porque también podría ser. O haitianos, como su constitución dice. Organizaciones de dominico haitiano y de la sociedad civil. En la sociedad civil el centro bono, como siempre. Los jesuitas en contra de este país. Porque reciben cuartos por eso. Para hacer esa labor. Dinero. Le paga el USAID y le pagan las organizaciones internacionales. A los jesuitas, al centro bono. Reciben dinero para eso. Solicitaron al gobierno dominicano continuar un diálogo de alto nivel sobre los derechos de las personas de ascendencia haitiana ante la reunión, el próximo martes, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A efectuarse en la Ciudad de Panamá. Porque ellos tienen que dirigirnos a nosotros y al Estado Dominicano. Son estas el Movimiento Sociocultural para Trabajadores Haitianos, MOSHA. Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Fundación Derechos Vigentes, porque se inventan toda la vaina del mundo. Todos esos son cuartos, para recibir cuartos. Toda esa ONG es cuartos, no se crean que es por otra cosa. Centro de Desarrollo Sostenible, dígame si usted ha visto eso alguna vez en su vida, alguno de esos. El Centro, Pedro Francisco Bono, Bono. El Centro Cultural, Dominico Haitiano. El Centro para la Educación y el Desarrollo Se Educa. Y la Asociación para la Promoción de la Vida, COVID. Dime uno solo, que no sea el Centro Bono y ellos, qué sé yo. Dígame. En ruedas de prensa, el Centro Bono, en el Centro Bono, explicaron que una delegación de las organizaciones se presentará una vez más ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la esperanza de seguir el diálogo internacional con las autoridades dominicanas ante el indicado órgano del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, del cual nosotros no somos signatarios. Y Flavio Darío y Leónel lo saben. Y nosotros le podemos traer certificado que dice que nunca pasó por el Congreso, hacernos a nosotros miembros de la Corte. tenemos del Senado y de la Cámara de Diputados la constancia de que nunca pasó por ahí, por el Congreso. Eso fueron las frecuras de Leónel y de Flavio Darío Epinal. Por hacerse lo gracioso internacionalmente y con los haitianos, como mandó a Rubén Ciliepa allá. Y ahora me están diciendo quién va de que de embajador a Haití. Que mejor, yo creo que yo me voy a alargar de este país, nada más que por eso. Ya me lo están diciendo. Todos los embajadores que han puesto son pro-haitianos y son haitianos y son gente que trabaja para los haitianos. Entonces, ellos dicen, oigan esta, entre las cosas que ellos quieren compartir, informaciones y exponer hechos en que fundamentan sus preocupaciones e inquietudes respecto a los derechos humanos en la República Dominicana, como que a ellos se les viola por algún lado. En un documento entregado a la prensa, recuerdan que la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional pronunció la desnacionalización de más de 200.000 personas creando una negativa situación de derecho humano para la República Dominicana. Admiten que a pesar del esfuerzo del Poder Ejecutivo es poco el avance. Que la sentencia 168.13 desnacionalizó 200.000 personas. Ustedes son unos mentirosos. Eso es lo que son ustedes, mentirosos. Simplemente. Este señor se llama, al sistema de Naciones Unidas se le ha dificultado encontrar a los dominicanos de ascendencia haitiana que según la ley 169 sobrenatura a la cesión deberían recuperar su estatus ilegal. El coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, mírenlo ahí, dice que apenas se han podido identificar unas 13.000 personas que han acudido a recuperar sus documentos delitados de 55.000 a los que la Junta Central Electoral les reconoció el estatus ilegal en el 2015. Lo único que han aparecido son 13.000 a esa fecha, 24 de octubre del 2016, mírenlo ahí, ese es el de Naciones Unidas. Partida de mentirosos, abusadores con este país. Ustedes deberían irse a Haití a ver lo que Haití hace por ustedes. La clase alta haitiana y los políticos haitianos que están matando, dicho sea de paso, porque no le reconocen al tipo este que ganó las elecciones, el de Martelín. Los tres dicen que no, la mujer y los otros dos, que no es verdad, porque eso es lo de ustedes, eso es lo de Haití, y eso es lo que querían hacer aquí, ese desorden en las elecciones. Ni siquiera los 55.000 que la Junta por las 169 dijo, vamos a darle la naturalización porque fueron mal, no aparece, lo que aparece son 13.000. Y son tan bárbaros que siguen hablando de 200.000 que nunca en su maldita vida han aparecido, nunca. Y eso es lo que ellos quieren, que nosotros nos pongamos de rodillas frente a ellos. En la Corte Interamericana, a donde nos metió de Fla y Lionel y Flavio Darío Espinal, el actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Pero ese tema nada más lo trato yo, yo lo sé. Y lo voy a seguir tratando, y lo voy a seguir tratando, buenos abusadores con este país. Y abran el teléfono para que el que quiera llamar rápidamente no pueda llamar. 200.000, que la sentencia desnacionalizó a 200.000. ¿Dónde están? ¿Que dónde carajo están? ¿Dónde han aparecido? Si lo de las 169 son 55.000, y nada más han ido a buscar 13.000 los documentos. Dice este señor. Yo lamento mucho por aquello que les gustaría oír de las Naciones Unidas, de que el plan de regularización es un desastre. Yo lamento mucho como estos luchadores por los derechos de la vaina y la pendejada. Que en su vida han ido a luchar verdaderamente donde tienen que ir a luchar. Vayan a Haití a luchar allá por sus derechos. Que le den los documentos en Haití, que le den su documento en Haití, que le den los documentos aquí en la embajada haitiana, en el consulado haitiano, que le den los documentos a ustedes. Porque ustedes no van y le dicen a su gobierno y a su consulado, denos los documentos para nosotros tener nuestro papel en orden. Ni eso le dan a los haitianos. Mira. Vamos por aquí, Yudio. Me mandaron esto. Esto. Ahí se ve. Atención. Sí, muy buenos días. Como ustedes pueden ver, son las 2.30 de la madrugada del viernes 25 del mes 11 del 2016. Esta es una Nisa Murano, el cual fue apresada en las inmediaciones de la Caoba. Como ustedes pueden ver, esta jipeta es del 2006. El cual fue apresada con nacionales haitianos. Y vamos a ver cuánto osan introducirle en el interior a este tipo de vehículos. El cual, el chofer, al momento de su detención, emprendió la huida, ya que fue apresada mediante persecución en la inmediación de la Caoba los quemados. Ahora, el soldado va por aquí, por allá, por aquella puerta va a contar cuántos nacionales haitianos traía dicho vehículo. Comienza a contarlo, guardia. Sí, baja. Pesán. Pesán. Baja. En voz alta. Baja. Uno. Baja. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once. Doce. Bájalo por ahí mismo, por esa puerta, por esa puerta. Sí, bájalo, bájalo, bájalo. Ellos salen. Está por ahí. Está por ahí. ¿Blasá? Van doce, eh, hasta ahora. Sí, pues baja ahí. Básame, por aquí. Basta. Doce. Vamos, vamos, vamos. Como puede, por ahí. Doce en la parte de adelante, ¿verdad? ¿Cuánto hay? Siete. Marchó, fe, que salió huyendo, trece. Tres. 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 Nostalgia. Pájalo. 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 quince dieciséis y diecisiete con su repetivo bulto cada uno de los integrantes tiene su bulto, saca, sacala su bulto diecisiete y el chofer dieciocho dieciocho el chofer trajo diecisiete tu te crees que eso hay derecho a maltratar un país así y estos hijos de su madre en lugar de coger para Haití a decirle a su gobierno que haga algo por sus nacionales nada más saben hacerle daño a la República Dominicana es lo único que ellos saben hacer que el chofer salió huyendo pero al dueño de ese vehículo hay un punto que hay que señalar el chofer y el pasajero el cual estaba vacío el pasajero, el chofer el cozo del pasajero estaba vacío y todos los haitianos atrás los diecisiete nacionales haitianos como ustedes pueden verlos están aquí en una Murano con placa que se le agarró la placa venga acá usted usted puede decirme ¿de dónde venían ustedes? del sitio el chofer sabe con nosotros yo no sabe el nombre del sitio del sitio ¿dónde ustedes abordaron? ¿dónde? yo salí en Guadamete Guadamete ¿por Dajabón? sí, por Dajabón ¿y cuánto están pagando? a ocho mil pesos ¿ocho mil pesos? ¿cada uno? sí, cada uno ¿cada uno ocho mil pesos? ocho mil pesos en prestado ¿en prestado? sí ¿y para dónde iban ustedes? si nosotros quieren ir para Romano porque en Romano a Romano sí, vayan para allá a Romano vayan para Romano sí ¿y todo iba para la Romana? sí no, yo no sé si todo esto va yo va para Romano ¿qué tal yo canto? a Romano ya eso ha tomado yo pasando para Balamérica ¿sabes? hace ciclón ya porque hay mucha hambre lo está muriéndose mucha hambre muriéndose de hambre ocho mil pesos dicen ellos sí, pero ya y por eso yo baja yo baja y entonces me empresta ocho mil pesos por dieciséis mil yo tenía que pagar ¿qué dieciséis mil? para dieciséis mil el dueño se me va a matar como quiere con mujer y así la gente y así ellos tratan ya y así ¿y para dónde iban estos menores? ¿qué edad usted tiene? menores ahorita quieren la nacionalidad dominicana ¿cómo viene el... ¿cómo viene? ¿cómo viene el... seis seis dieciséis dieciséis ¿y tú? dieciséis ¿dieciséis? dieciocho si mira ok en una Murano en una Murano ¿eh? como ustedes verán todos alrededor de su agua ahí como lo de ahí uno uno todo el mundo todo el mundo viene ahí todo el mundo todo el mundo todo el mundo la machine un vehículo que es para seis personas trae diecisiete personas sin incluir el chofer exacto y el ayudante el cual emprendieron la huida al momento de su detección ah tenía un ayudante dieciséis dieciocho diecinueve personas ahora el dueño de ese vehículo porque tienen la placa hay que cogerlo preso no es no es como es como la droga tres nacionales de que si yo qué no ¿de quién carajo es la jodida droga que está entrando este país? que todos los días entra más ¿de quién es? digan los nombres digan los nombres ¿de quién es ese vehículo? ahí está la placa ¿de quién es? ¿estoy bien? eso es lo que este país recibe eso y estos hijos de su madre eh ustedes lo único que saben hacer es acabar con este país ustedes váyanse a Haití a decirle a Haití que le den comida vayan a luchar Haití nosotros hicimos la revolución aquí en el 65 yo era de las que estaba jodiendo la paciencia ahí adentro y me pusieron muchísimas vainas que tenía que hacer los ducudrés y me pusieron a hacer a mí muchísimos mandados en el 65 hagan ustedes coño la maldita revolución en Haití partía de abusadores con este país y con ese pueblo porque ustedes viven de esa miseria de su propia gente ustedes incluyendo el centro Bono ustedes viven de la miseria de esos infelices que aparecieron ahí explotando esa miseria viven ustedes buenas tardes Consuelo hay alguien buenas tardes buenas tardes hay alguien buenas saludos señor como está usted viendo esta vaina dígame oiga señora yo esto yo tengo 84 vainas oiga si entonces sabe que la línea de Haití es vudú si entonces ellos han trasladado toda esa salación para acá todo del 90 de ahí para acá es que se ha desatado aquí esa matanza de mujeres de niños porque yo he entrado a daros su y su salación y su pérdida y su asesoramiento y su desgracia la han traído todas para acá bueno yo lo entiendo yo entiendo lo que usted está diciendo ok eh váyanse vayan a Haití vayan coño a luchar en Haití por su gente vayan por esos infelices que salieron ahí nosotros hicimos la revolución para luchar de que por lo pobre que lo maldito pobre nunca nos hicieron caso dicho sea de paso pero está bien pero había que hacerlo porque yo si algo no he pasado en esta vida es hambre nunca tuvimos riqueza lo de Pradel vaya de Spradel nieta de Luis de Spradel Piantini y de Lolon Brache y de y de Santiago Dager y de Doña Mandú hambre no pasamos nunca y me metí en la vaina de la revolución que luchando por lo más pobre porque me dio mi maldita gana y estudié en colegio privado iba a la universidad tenía trabajo ok y como yo muchos otros pequeños burgueses váyanse a Haití a luchar por los haitianos vayan a Haití aquí en una ONG para ustedes vivir de la miseria de su pueblo es lo que ustedes hacen con toda esta ONG partida de abusadores y ahora me están diciendo de un de que un Danilo ten cuidado con quien tú mandas de embajador a Haití con todo el respeto señor presidente tenga cuidado con quien usted manda de embajador a Haití que di que ya Rubén viene señores vámonos y venimos ahora chau a la a la chau a la chau a la chau Gracias. Ponche Rica, como todos los años, con su, sarán, Ponche Rica. Aquí están Samantha y está Laura, Laura Bates, Samantha de los Santos. Y por lo tanto, nosotros vamos a hacer el primer brindis. Hola, chicas lindas. El primer brindis de la... ¡Uepa! ¡Épale! ¡Salud! 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 ¡Laura! ¡Esta! ¡Epa! ¡Esta Navidad de rica! ¡Aquí se ve de la alma, no se ve de piquela! ¡Presenta que amanecer! ¡Presenta que amanecer! ¡Presenta que amanecer! ¡Presenta que amanecer! La Navidad es rica Con el vino del alma Con el vino de Piquela Eso sí es verdad El pombo rica Chicas, como todos los años ya estamos aquí Es así Doña Consuelo, como todos los años Venimos a traerle este gasajo navideño En combinación En compañía de nuestro Ponche rica Que este año Doña Consuelo lo retiramos en esta versión Que es en el envase PET UHT Para el disfrute de todos nuestros consumidores Ya está a nivel nacional En todos los supermercados y colmados Disponible Que ya lo vi Ya lo probó Claro que sí Y le daremos Doña Consuelo Como todos los años En esta época tan hermosa que es la Navidad Su regalo de Navidad De parte de Don Pedro Brache El licenciado Pedro Brache Nuestro presidente corporativo de Grupo Rica Dámelo un beso a todos Miren, 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 miren lo que es Rica 50 aniversario Pero miren esta belleza Yo me quedé asombrada Vamos por aquí Junior Miren eso Ese es el compendio Aquí De los tres libros de herencia gastronómica Las tres versiones Eso es una joya Eso es una joya Eso sí Eso es una joya Ahí está copilado todo lo que es la gastronomía dominicana Todo lo que ha sido el compendio De nuestros tres libros En un solo Tú sabes, Samantha, que yo quise siempre Mandar una receta De una torta de paguete Con la leche rica que hacía mi madre Y no lo mandé La podemos sorprender Nadie sabe si seguimos Nadie sabe Nadie sabe Exactamente Y mi hermana y yo quedamos en que la íbamos a mandar Deliciosa Aparecimos Ponche Nos aparecimos ahí Claro, puede ser que usted participa Sí Mira, vamos a ver, pero Este es el envase PET PET UHT Sí, PET UHT UHT Recordándole, doña Consuelo A todos nuestros consumidores Que el ponche rica no tiene alcohol Pero si usted quiere darle toquecito Ven decirlo, como dicen Si así lo prefiere Porque por eso Con bron, con brandy Con whisky O los dulces Que se hacen Exactamente Y recetas Helados Un sinnúmero de cosas Para celebrar la Navidad Pero está precioso Vienen, mira, está con las flores Pónganlo por aquí Mira que bello Con las flores Con las flores Eso puede Eso O sea que tú lo puedes poner así Es un regalo de Navidad Es un regalo de Navidad Mira Con las flores O sea que está precioso Y le deseamos a toda la familia Que tengan unión Paz, amor En esta hermosa época Que es la época Más linda que tiene el año Eso sí es verdad Pero toquennos algo Vamos a animar esto Vamos a ver Cuépale ¡Feliz Navidad! 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 Con ponche rica Por supuesto Miren de verdad Señores Denmelo un abrazo A la familia rica Le llega su abrazo Y recordándole Que la Navidad es más rica Con ponche rica Con ponche rica Mira esto está delicioso Vengan acá chicos queridos Vengan Ven Ven Manio Vengan Aquí hay un brindis Para todos nosotros Aquilina Eso es allá arriba Hay los controles Aquilina Dile a los muchachos Que tenemos el ponche aquí ¿Tú no estás oyendo? Bajan todo Bueno Nos vayan a dejar los controles solos Vamos a ver Vengan 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 Ven No pueden dejar la cámara Pues ven Manio Le hacemos su degustación ahora Ahora mismo Para ir poniendo los muchachos Porque tú hay que compartir Claro Eso es verdad Mira están llevándoselo a los muchachos Lo bueno se comparte Cállate que ahora voy yo pa' sol Y me llevo mi ponche rica Ahora mismo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos duero año y feliz día Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos duero año y feliz día Lo que no saben es tan mal 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo te lo hago en el corazón Yo te lo hago en el corazón Yo te lo hago en el corazón Señoras y muchísimas gracias por venir aquí Muchas gracias por venir siempre Tú sabes que son bien recibidos El Grupo Rica Dios bendiga Ponches ricas para la Navidad Que está rico de verdad Es así, gracias por recibirnos doña Consuelo Muchas gracias Con esa alegría de siempre Siempre Yo he hecho los pleitos Yo he hecho los pleitos que se yo cuando Y entonces Señores, recuérdense que nosotros estamos aquí Gracias al Grupo Rica Por supuesto Como siempre Ahora con el ponche rica Vamos a poner nuestros anuncios Esto es todo malo Ese es el envase PET Ese es el envase PET El envase PET Que ahora el ponche viene En el envase PET Que tú lo puedes poner sin tener que cambiarlo Servirlo ahí mismo Y el producto se te mantiene Mira que lindo Así es Ok Gracias a Plaza Lama Gracias a Plaza Lama Todo lo de la Navidad Vaya a buscar a Plaza Lama Todo lo que tú quieras Y por supuesto Óptica Oviedo Martes gratis Compra la montura Los cristales son gratis En el día de hoy Martes gratis De Óptica Oviedo Y las clases de matemáticas 5, 3, 2, 4, 1, 6, 2 Capulá está dando El que pesteaba Esto es los coffee shop De tu marca Café Santo Domingo Nos vemos mañana Si Dios quiere Toquen un chin ahí Para despedirnos ¡Uepa! ¡Uepa! La primera es que tengo el poder para laracuidad Unaamiéntica en el malo para bailar Padre dos dos de la Navidad Unaamiéntica en el malo para bailar Para beimar ¡Gracias!